Go! Saber que saldría nuevas pelis y lo volvería a ver Muchos no comprenden la importancia, no tienen infancia Go! a sus niveles lleva años de distancia ¿O acaso no lo ves? Go! es más famoso que el ajedrez Un héroe valeroso que llegó a la fase 3 Fue maravilloso verlo una y otra vez Dream es inmaduro, pero seguro Que más de uno se esconde para verla en lo oscuro ¿Por qué tienen vergüenza de ser infantiles? Pero vergüenza tiene que darnos, aceptar Que este héroe de pequeño te ha hecho emocionar A lo largo de la serie enseñándote a matar y a no rendirte Has sido un gigante, un valiente Como lo hacía, vencía, porque sabía Que cada día habría millones de pequeños Que con él aprenderían la valentía Imposible de olvidar No vuelvo a recordar A los héroes de mi infancia Llegamos de aventura y mayor Hoy quiero volver a ver Renacer aquel amanecer Fue nomás Volver a ver Esa sonrisa con que Yo pude crecer Por eso sé que Yo vuelvo a recordar A los héroes de mi infancia Llegamos cambio con el natural Lucy Tiene un gran orgullo y no eres sentimental Su fuerza de aquí puede celebrar Te puede destrozar y te puede aniquilar Así con su ataque llamado el Big Bang Llegó otro planeta, conquista la tierra El príncipe Vegeta Y aunque no lo creas Que no es su forma de pensar a otra manera Ahora combate contra todo el mal que venga Te gira a su familia donde todo él lo aferra Hasta que termine esta terrible guerra A él no le gustaba hacer la fusión Pero la realizó más de una ocasión De mi lucho hasta el final que no puedes ver Un gran ser gallina, un máximo poder Aquí la Toriyama gracias a tu creación Una gran infancia la obtuve yo Millones de pequeños que admiramos esta serie Nos llaman inmaduros porque nadie nos comprende La humildad que tengo sigue viendo este anime El mejor de todos para mí lo fue Cuando hacían la fusión de esos dos personajes Y daba esos pasos y esas geniales fases Desde la cama de la escuela encendía yo la tele Y esperaba que la serie allá comience De torno a los héroes de toda mi infancia Volvaban por los cielos y me encantaba De torno a los héroes de toda mi infancia Volvaban por los cielos y me encantaba La corta de por siempre los valerosos héroes Que un día de la nada llegaron a mi mente Una gran animación, venas como vio Con el final, ¿quién no lloró? Recordaré por siempre los valerosos héroes Que un día de la nada llegaron a mi mente Una gran animación que nos conmovió Con el final, ¿quién no lloró? Imposible de olvidar Yo vuelvo a recordar A los héroes de mi infancia Llevo a esta ventura y magia Hoy quiero volver a ver Renacer aquel amanecer Fuere nomás Volver a ver Esa sonrisa copié Yo podré crecer Por eso sí que yo vuelvo a recordar A los héroes de mi infancia Llevo a esta ventura y magia Lo sé Si yo no sé Pero bueno, ¿no? 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 ¿No?